Buenos días, perdón por la interrupción. Gracias por la presencia y a todos los medios de Rufino presentes. Nuevamente estamos en la localidad recorriendo en este caso ya cerca del 14 de junio con una, no solamente con el trabajo habitual, sino también en un respaldo, en un acompañamiento a nuestros candidatos locales aquí en Rufino, en el caso de Mariana Menguín, Intendente, Carlos Mazzucco como concejal y el resto de los integrantes que nos acompañan aquí en esta mesa, en la compañía de los concejales Jerónimo Solimano, Silo Teixidos y también de Marta Chocobares. Un poco para reafirmar la propuesta, la idea que queremos transmitirle a la gente de Rufino, de una ciudad de Rufino en sintonía con un gobierno provincial, que es lo que nos hace falta. Si por ahí analizamos la realidad de esta ciudad, nosotros vemos que los ejes de desarrollo que todavía le faltan a Rufino en materia de salud, en materia de viviendas, en materia inclusive de seguridad, pasan por una mejor afinidad, una mejor relación, una mayor coordinación entre las autoridades locales, entre la municipalidad y el gobierno provincial. Todos los ejemplos de localidades, por pequeñas que sean, que logran incrementar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, hacer más obra pública, más inclusión social, lo hacen en un marco de entendimiento y de coordinación conjunta entre la comuna, los municipios y el gobierno provincial. Este gobierno provincial, el Frente Progresista, es un gobierno que trabaja con todos los gobiernos locales sin importar las banderías políticas, a ustedes eso también le consta, porque en el trabajo que vengo desarrollando como senador, lo han visto y también de parte del gobierno, pero nos falta en Rufino ese ensamble con las autoridades locales. Por eso nosotros apostamos a esta fórmula del Frente Progresista, creemos que trabajar en sintonía, en equipo, es mucho mejor, que podemos potenciar mucho más Rufino como ciudad, y por eso llamamos e invitamos a todos los rufinenses y a todas las rufinenses a acompañar y elegir el 14 de junio próximo a todos los candidatos del Frente Progresista de la Lista 6. Así que ese es un poco también el llamado, ¿no? El hacer el trabajo, el esfuerzo para que Mariana sea intendenta de Rufino, para que Carlos, Alberto, ¿tú dijiste Carlos dos, vos? Les tiramos una, les tiré una, un chacarrillo para hacer alguna nota al pie, Alberto Mazzuco, para que Alberto sea concejal y trabaje en conjunto con el resto de los miembros del cuerpo, y bueno, en definitiva para ir, de alguna manera, ayudando a que Rufino encuentre la línea de desarrollo como ciudad que necesita. Esa es la idea, ese es el motivo de la convocatoria de hoy, además de estar nuevamente presente y recorriendo la región, vamos a estar luego en Lazarino, en Santispíritu, ayer estuvimos en el Hortondo de Santisrael, mañana estamos en Firmat, San Gregorio, Chovet, con la misma propuesta y con el mismo mensaje hacia toda la sociedad. Perdón, Alberto. No, ya está bien, Alberto. Ya te va a ser más conocido, consejales, te van a conocer. No, no, no. Gracias. Senador, ¿cuál cree usted que son las cosas que van a marcar, en llegar obviamente a ganar unas elecciones, su segundo mandato como senador? La diferencia de la anterior a este, ¿qué falta? ¿Qué cosas usted vio que se pueden hacer con más tiempo, porque necesitan más tiempo, más de cuatro años? ¿Qué es lo que estaría trabajando en ese aspecto? Bueno, lo primero es asegurar la continuidad de las cosas que creo que la gente y la sociedad valora y que voy como senador a seguir haciendo, que es la proximidad, el cara a cara, el recorrer cada punto, cada rincón de este departamento General López, de sus 31 localidades, el compromiso sobre todo con las pequeñas localidades, que es muy valorado, que es muy necesario. Y obviamente esa proximidad, ese recorrer el territorio, ese estar con la gente y hablar cara a cara, esto de cumplir la palabra y de ser responsables en dar la palabra, es decir, en no asumir compromisos que no se puedan cumplir, pero los compromisos que se asuman, cumplirlos, me parece que es fundamental y un poco es el perfil, el estilo de trabajo que vengo llevando y que lo voy a seguir haciendo. La cercanía a Rufino para mí es fundamental, creo que es una ciudad que merece tener un senador presente. Y bueno, yendo a lo que vos me preguntás, ¿qué es lo que está faltando? Bueno, nos faltan desarrollos en algunas cuestiones... ¿En grandes temas? En grandes temas, por supuesto, en todo, pero esa es la gestión como por ahí un senador puede hacer más allá de lo legislativo y mi tozuda militancia en torno al cambio del paradigma de la legislación en materia de seguridad, que voy a seguir llevándolo adelante y creo que estamos convenciendo a mucha gente que se opuso hace 3 o 4 años cuando empecé a plantear cambios legislativos en materia de protección a los ciudadanos, de que la mirada de los derechos humanos no puede ser solamente para el que está preso, que también hay una necesidad de derechos humanos para los que viven en la calle, que también las víctimas de inseguridad merecen también el reconocimiento de los derechos humanos. Toda esa legislación la voy a seguir planteando y después obviamente en cada lugar, en cada ciudad, en cada pueblo siempre hay gestiones por hacer, una gestión para la reparación de alguna ruta, alguna escuela que por ahí puede mejorar generar la entrega que hace a la sociedad, el contacto permanente con todas las instituciones, la vivienda, si hay una posibilidad de generar alguna capacidad productiva, también eso es muy importante porque el empleo es el principal ancla que tiene la gente con sus localidades, así que todo eso va a seguir estando y obviamente me gustaría trabajar en equipo, poder decir que como hay ciudades que se han desarrollado mucho en estos últimos tiempos porque han logrado una vinculación virtuosa entre el gobierno local y el gobierno provincial, ojalá pudiéramos acá en Rufino también dar esa oportunidad a la ciudad a través de un gobierno en sintonía en todo el plano. en relación a algo que el otro día cuando estuvo por aquí pero aquí planteó a una de las tantas cosas que dijo que va a ser porque debe ser el ordenador, es hacer desaparecer el ordenador siempre se dijo que los senadores sean los verdaderos representantes del gobernador de cada territorio, de cada departamento y demás obviamente la idea de él es volver a ese sistema obviamente las representaciones por ahí de los organismos internos que tiene el gobierno, ministerios y demás manejados de otra manera no sé qué opinión usted le merece con respecto a esta idea de que el senador sea verdaderamente representante Sí, yo creo que el senador también tiene que hacer ese trabajo su compromiso con el territorio fundamental pero yo, lejos de la opinión del ingeniero Perotti profundizaría más la política de los nodos porque por ejemplo Rufino es un lugar donde hace falta más enraizar la presencia del gobierno provincial cuando el gobierno de Obey, del cual Perotti formó parte o de Reutemann, nosotros en el sur de la provincia del gobernador sabíamos muy poco a veces venía a una ciudad, a un pueblo en Venado Tuerto lo veíamos solamente el día 17 de agosto cuando era la fecha de San Martín hoy tenemos un gabinete que está mucho más presente que recorre permanentemente toda la provincia un gobernador y ministros que están en el territorio y eso lo da la política de la regionalización de tener aquí en el sur de la provincia en la región del Nodo 5 una cabecera para trabajar de tenerlo en Reconquista, en Rafaela que no dependa tanto del territorio provincial de una provincia como esta que tiene 3.200.000 habitantes y 700 kilómetros de norte a sur de la centralidad de Santa Fe o de Rosario pero creo que hay que profundizar eso y lo profundizaría hacia acá hacia el sur, hacia Rufino me parece que por eso lo de Lifchitz es importante cuando planteo en algún momento yo quiero un rufinense en mi gabinete esto es fundamental el ida y vuelta, la presencia de la provincia acá en Rufino que falta mucho más que sería mucho mejor con un gobierno que se comprometa y también poder contar con a un rufinense en el gobierno provincial otra pregunta tiene que ver con un poco una noticia que nos estábamos enterando de la guerra a la mañana y haciendo un periodo con un colega también sobre el tema de las grandes obras lo que hablábamos hoy el tema del gasoleto de los grandes acueductos y la información que decían es que una de las cosas que digamos que está bastante arricada para el Rufino es el tema del gas si está confirmado lo de Venado se está avanzando mucho en eso prácticamente el avance es sustancial al lado del otro proyecto que es el Rufino no sé si una cosa tiene que ver con la otra pero no sé qué información tiene que ver yo creo que lo de Venado no estaría tan seguro de que esté en grado de avance porque eso nació mal ese proyecto es un proyecto de gas pensado solamente para algunas localidades en realidad es gas para algunos presidentes comunales intendentes no es gas para la gente es gas para los políticos y esas cosas que arrancan así terminan mal yo no sé si entonces cuando no hay una mirada federal sobre la problemática o sea si por ahí porque en el pueblo en el pueblo tal donde hay mil habitantes hay un presidente de comuna que es justicialista que fue cinco veces a la Casa Rosada tiene que tener gas por eso y no le damos a Rufino o no pensamos en la zona de la ruta 14 María Teresa San Gregorio Cristófersen como un pueblo que necesita ese desarrollo o este tramo de la 33 se distorsiona la política energética en materia de gas parece que hasta que no haya un cambio en el en la mirada que tiene el Ministerio de Planificación Federal con Julio De Vido y en el ENARGAS que está intervenido y no se apunte seriamente a promover el servicio público de gas natural en todas las localidades y se siga utilizando el gas como la cloaca como el agua potable como muchos los fondos para emergencias se utilicen solamente para hacer política y no para desarrollar una provincia una región un país vamos a estar postergados ¿hay posibilidades que en futuro que pase lo mismo con el litoral que lo que pasó con la guana en esta vecina? Porque el litoral es lo que hace y después no se hace cargo de obra no se hace cargo absolutamente de nada si se hace cargo de una obra los valores son posibles de llegar para los vecinos no sé si hay alguna política en eso bueno nosotros ahí tenemos un tema que hay una una ley a medio aprobar o sea una ley que se aprueba en la Cámara de Senadores y que está esperando que la Cámara de Diputados le dé tratamiento en Santa Fe en Santa Fe una ley que envió el gobernador que es la creación de la empresa provincial del gas eso es justamente de hecho una de las reformas que yo como senador introdujo en ese proyecto surgió de acá de Rufino cuando en una reunión en San Gregorio estábamos con el presidente de la comuna de San Gregorio con el intendente de Rufino y en el directorio de la empresa de gas se pensó un directorio de 8 miembros y me dicen la gente de las comunas del sur tendríamos que tener asegurar un representante del sur y del norte y del centro porque si no queda todo en Santa Fe y Rosario y no quedó solamente en un pedido sino que lo incorporamos en la ley y el directorio de la ley de gas de esta empresa de gas establece que al menos un director de esto tiene que ser del sur uno del norte y otro del centro de la provincia los directores van por el estado provincial por las cooperativas que son su administradora de obras de gas y por las comunas y municipios de la provincia así que si esta ley se aprobara yo creo que sería un elemento de equilibrio en la provincia porque le damos además pensamos en la incorporación de un cargo en la boleta de gas natural vos sabés que en muchas localidades grandes de la provincia como Rosario Santa Fe está pagando un gas mucho más barato en detrimento de localidades pequeñas como Santispirito como Lazarino o como el propio Rufino que tiene un gas subsidio pero que todavía no llega si nosotros equilibramos un poco a eso podemos llegar con obras a otros lugares esa ley insisto está en la Cámara de Diputados y si le hemos pedido yo lo he visto al secretario de 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 la provincia rogar que le ponen esa ley porque es importante es un marco a partir de sí obviamente me parece que la mezquindad a veces porque quiero no pensar más quiero no pensar que algunas cooperativas hayan hecho lobby en algunos diputados para que la ley no salga porque se se termina con un con un con un beneficio que tienen algunas cooperativas que son su distribuidora de gas pero la verdad que nadie puede oponerse a que una provincia como Santa Fe tenga una empresa mixta una sociedad con participación estatal mayoritaria que fomente la obra de gas con un criterio federal que llegue a todas las localidades lo mismo el tema eléctrico ¿no? por ahí las cooperativas al contrario de lo que estaba comentando recién cooperativas eléctricas por ahí lo que están reclamando y hablan de una cuestión de una falta de llegada política al tema es el tema del subsidio subsidio no sabe que la empresa producción de la energía cuando faltó plata es subsidiada automáticamente por el gobierno no pasa lo mismo con las cooperativas entonces las cooperativas hoy por hoy tienen un 70 un 80% de su recaudación que son sueltos y después tienen serios problemas para seguir adelante y todo lo demás ¿qué posibilidades de ese tema avanzar en ese tema que el gobierno comprometa o por lo menos el gobierno en un signo político suyo se comprometa a empezar a charlar el tema no se charla no se agua es cierto lo que planteas en el sur de la provincia quizá no tanto en Rufino con el tema del agua potable pero acá funciona es una de las pocas localidades del sur donde el servicio lo da la empresa ASA pero en la gran mayoría de localidades del departamento general López Peno Tuerto Villacañaz El Hortondo Santa Isabel Murfi Santipíritu funcionan cooperativas y lo mismo pasa con el tema del agua potable y las cloacas el gobierno provincial lo que ha hecho desde el 2012 a esta parte ha reducido los aportes del tesoro de la provincia a la empresa provincial de energía si ya no está subsidiando más tarifa por eso se arman los revuelos que se arman cuando se aumenta la tarifa de energía de la EPE en Rosario en Santa Fe porque si no era que los rufinenses los benadenses teníamos que aportar junto con todos de nuestros impuestos para la energía más barata de algunas localidades solamente en donde funciona la EPE esto del gobierno provincial una fuerte postura del ministro de economía Ángel Ciara lo terminó cortando la EPE se tiene que en lo que es la composición tarifaria se tiene que sostener con su propio ingreso lo que sí hay a veces es un aporte económico para obras de infraestructura como las que se pueden hacer aquí en Rufino en la que se está por inaugurar creo que el día viernes viene el directorio de la EPE a Rufino a ver la empleación de la estación transformadora o la búsqueda de alternativas de energía renovable pero el subsidio a la tarifa en Santa Fe después de una lucha muy grande en el 2013 se empezó a dejar de lado todavía no terminó eso en tema agua potable y cloaca y muchos santafesinos en nuestro departamento lo padecen que el metro cúbico de agua potable es en Rosario o en Rufino nueve diez veces menos que en el resto de las localidades eso es una es una deuda que hay que ir acotándose que hay que ir ¡Gracias!